Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre Adobe Premiere. En esta ocasión vamos a ver un ejemplo de algo que hemos comentado ya en muchas ocasiones. En Premiere existen muchos caminos para llegar al mismo objetivo. Al igual que la mayoría de los programas del entorno Adobe, Premiere permite realizar una misma operación a través de multitud de caminos diferentes. Seguro que aquellos que utilizan Photoshop, Audition o After Effects, por ejemplo, han sentido esto muchas veces cuando están asistiendo a una clase, viendo un tutorial o incluso explicando algo a un compañero en el software. Vamos a comprobar esto en Premiere a través de los múltiples modos de importación de archivos que existen en el programa para que cada editor incorpore el que más se ajuste a su estilo de edición. Mediante File o Archivo, Import o Importar. Haciendo clic derecho en cualquier área en blanco de la ventana de programa y luego Importar. Con un comando de teclado, en este caso Comando o Control más I, dependiendo de si estamos trabajando con un equipo Mac o Windows. Mediante doble clic sobre un espacio vacío en la ventana de proyecto. Arrastrando los archivos desde una ventana del sistema operativo. Mediante la opción Import Folder o Importar Carpeta. Esta opción es un poco especial ya que nos permite incorporar carpetas enteras o incluso estructuras de carpetas de una vez. Esto implica haber organizado previamente las carpetas en el explorador del sistema operativo. También hay que tener en cuenta que si realizamos alguna modificación en la carpeta, por ejemplo, añadimos un nuevo lote de archivos, no se añaden automáticamente a Premiere. En séptimo lugar, desde una ventana de carpeta que puedo desacoplar del panel de Premiere y sacarla a otra zona del escritorio. Desde ahí también puedo importar y el archivo que incorporo se alojará directamente en esa carpeta. Por último, nos vamos a detener las opciones de importación del Media Browser o navegador de medios que incorpora Premiere. Para realizar la exploración y la importación de los archivos mediante Media Browser de Premiere, en primer lugar debemos visualizarlo. Puede estar en varios sitios según el espacio de trabajo que tengamos activo, pero para el espacio de trabajo de edición suele estar en el grupo de pestañas de la ventana de programa. El browser es un pequeño explorador de archivos dentro de Premiere. Una de sus principales ventajas es que solo visibiliza los archivos importables, es decir, compatibles para el trabajo con Premiere. Puedo ver las miniaturas y hacer una visualización en la propia miniatura, pero la gran ventaja de utilizar el browser es que puedo hacer vista previa dentro del programa e ir importando los archivos que me interesen. Esto puede ser útil cuando tenemos una grabación con muchos clips tipo vídeos de aventura y hay muchos planos desechables que no es necesario que importemos en Premiere porque no los vamos a utilizar. Podemos hacer esta edición previa desde el browser. También podemos importar clips individuales haciendo clic derecho sobre el clip y seleccionando importar. Lo mismo con carpetas enteras y árboles de carpetas para proyectos más robustos y complejos. En conclusión, lo realmente importante de este vídeo es que tengamos una organización adecuada de los materiales multimedia en cada proyecto y no perdamos el control sobre los elementos que hacen parte de cada trabajo. Por eso siempre recomiendo organizar adecuadamente la carpeta de materiales multimedia en cada proyecto. Y nada más, espero que este tutorial haya sido de utilidad. Un cordial saludo y hasta la próxima.